yo te lo quito, yo te lo quito, yo te lo quito hola, ay que tienes, que tienes ahí en la cara tienes como una tela arañita, cierto déjame, voy a revisarte mejor ay si, porque mira eso, mira eso Eso, con cuidado Eso, a ver No, yo creo que voy a mirar bien, bien, bien de cerca Que es lo que tienes Si tienes una telaraña Déjame, yo me acomodo para quitártela mejor Si, tú tranqui Eso te va a salir sí o sí A ver Te la quito Te la quito Te la quito Te la quito Déjame, te la quito Te la quito Te quito esa telaraña Déjame te la quito Te la quito Te la quito Déjame te la quito Te la quito Eso es Déjame yo te la quito Te lo quito Te lo quito Ay no, no puedo casi Quitártelo Es que está como un poco enredado En la parte de acá adelante Voy a tener que quitártelo Como un poquito más rápido ¿Te parece? Sí, a ver Te lo quito, te lo quito Te lo quito Te lo quito Estiralo, estiralo, estiralo Bien, bien, bien Ya me ves, me ves mejor Cierto Eso, a ver Te lo quito Te lo quito Te lo quito Eso, a ver Te lo quito Te lo quito Te lo quito Déjame, te lo quito Te lo quito te la voy a quitar, te la quito por acá, te la quito por acá, te la quito por este otro ladito ya casi, ya casi, espérame, espérame porque voy a hacerlo un poco más cuidadoso a ver, por aquí, te lo quito, te lo quito, te lo quito, te lo quito, te lo quito déjame ahora estela, te lo quito por acá, te lo quito por acá, te lo quito por acá, te lo quito por acá voy a intentar no lavarla, te la quito, 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 te la quito eso no, pero no sale, que podemos hacer? ya se, voy a alumbrarte un poquito con esto a ver si así logro verte mejor, no es eso, ahora sí ya te lo quito, te lo quito, te lo quito, te lo quito, a ver por aquí, a ver este lado, te lo quito, te lo quito, te lo quito, te lo quito te lo quito, 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 te lo quito ya casi, ya casi, ya casi sale, déjame te lo quito por acá, déjame te lo quito por aquí nuevamente por aquí, por acá por aquí ay, ya casi, ya casi sale estoy segura déjame Te loquito, te loquito, te loquito Te loquito, te loquito Voy a acercarme un poquito más Voy a acercarme un poquito más Hacia ti Y déjame yo Te loquito, te loquito Te loquito, te loquito Ay, no puede ser Ay, no, no puede ser Tienes otra Tienes otra y es esta verde de acá Ay, no, 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 pero bueno, te la quito, 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 te la quito Déjame, yo te la quito Sí, no, tenías otra, no me había dado cuenta Voy a revisarte más detalle, a ver Con la lupita, así, con esto, eso, con esta lucecita de lápiz Sí, tienes bastantes capas de machita Como de telaraña, son de varios colores Mira, la que nos salió aquí era blanca Pero yo sé que casi no puedes ver bien, así que, bueno, voy a intentar quitarte la verde Déjame, te la quito, te la quito, te la quito, te quito la verde, te quito la mallita verde Te la quito, te la quito, te quito esta telaraña Te la quito, te la quito, te la quito, te la quito No puedo casi, espérame Con paciencia, a ver Con paciencia, no, no te me sufres Te la quito, te la quito Déjame, 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 te la quito, déjame, te la quito Déjame, te la quito, déjame, te la quito Déjame, te la quito, déjame, te la quito La quitamos, la quitamos, la quitamos, la quitamos, la quitamos Déjame, te la quito, déjame, te la quito Déjame, te la quito, déjame, te la quito eso, ya casi voy a usar esto nuevamente para quitártela para quitártela, nuevamente la quito a ver, te la quito por este lado a ver, a ver, ya casi, ya casi iba saliendo iba saliendo, pero algo la atrapó a ver, espera algo la atrapó, no sé qué no sé qué la habrá atrapado a ver, te la quito por acá te la quito por acá no sé qué la habrá atrapado ay, no puede ser, a ver te la quito por acá te la quito por acá te la quito te la quito, te la quito estomachita, te la quito de la araña, a ver te la quito Ya salió Ay no puede ser Tienes otra Pero cuantas te quedan Mira sacamos esta blanca Y ahora esta verde Y ahora esta De que colores De varios colores Déjame te lo quito Déjame yo te quito esto Te lo quito Porque te lo quito Porque te lo quito Déjame te lo quito Déjame yo te lo quito Déjame yo te lo quito A ver con cuidado Vamos a tener que ponernos Muy firmes Para quitarte esto A ver Te lo quito Te lo quito Por acá Te lo quito Por acá Eso Te lo quito Ay, no, no, nada que sale A ver, y si usamos unas tijeritas A ver Eso, déjame Te lo quito por aquí Ha sido algo difícil No sé qué Qué te pasó Si es que te atrapó una araña en su red Pero tienes muchas telarañas Voy a tener que apurarme un poco Para que podamos salir de esto rápido A ver A ver A ver, otro poquito Ya casi Otro poquito Esta es de varios colores Si, aquí Aquí se ve que es de varios colores Déjame, yo busco la manera Como de quitarte Te lo quito Te lo quito Te lo quito Toco Te lo quito aquí Te lo quito aquí Te lo quito aquí Te lo quito por acá Te lo quito por acá te lo quito quítala a ver también y esto esto lo y y y y Telaquito, tela quito, tela quito, tela quito Ya casi sale, ya casi sale Telaquito, tela quito, tela quito te lo quito, te lo quito, te lo quito, ya, ya, ya va saliendo, ya va saliendo, eso ya salió, ay no puede ser, tienes otra, no, 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 pero esto es infinito, mira, esta que tenías era de colores, ya van 3, uy, miremos a ver cómo te quitamos esta, a ver qué color es esta, esta se ve como roja, a ver, sí, es una telaraña roja, a ver, déjame, te lo quito, déjame, te lo quito, déjame, te lo quito, 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 voy a apurarme, porque no quiero que tengas esas cosas más en la cara bien, así que vamos a ponernos manos a la obra, a la obra, a la obra déjame, déjame, déjame déjame, 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 déjame te lo quito, te lo quito, eso es, a ver, te lo voy a quitar, te lo voy a quitar, te la voy a quitar, te la quito, te la quito, te la quito, ay ya, ahora si puedo ver tu cara, Ahora sí, ya me puedes ver bien Ya Ahora ya no tienes nada Ya te quité todo A ver, déjame te reviso Te miro, te miro por acá Te miro por acá No, ya no tienes nada A ver, miramos con la lupita Bueno, en definitiva Ya no tienes nada, nada, nada En tu carita Sí, la verdad sí funcionó Mira, ¿quieres ver las que te quité? Te quité esta malla roja Esto rojo, no sé, no sé qué será Pero bueno, es como una mallita rojita Una tela araña, ¿cierto? Una tela araña roja Esta de colores te la quité Esta verde de acá también te la quité Que de hecho tenía un sonido bastante Como chico, chico Te la quité, te la quité, te la quité Suena feo, ¿cierto? Y bueno, y esta de acá también te la quité Esta blanca Ay, lo sé Lo sé, casi Casi que no terminamos Casi que no te logro quitar Esas cosas de tu cara De tu cara Pero lo logramos No, no me agradezcas Bueno, sí, agradeceme Menos mal te lo quité ¿Qué tal? Ay, te relajo eso Bueno, lo importante es que ya no estés así Con esas cositas en tu carita Bien, espero que estés bien Y nos vemos en una próxima ocasión Hola chicos, hola chicas Bueno, hoy casi me dejo calva con esto Bueno, espero que les haya gustado mucho mucho el video de hoy Y se hayan logrado relajar bastante Con esto de te lo quité, te lo quité, te lo quité, te lo quité La verdad fue un video un poco diferente Pero es algo que a mí me ha relajado bastante Y visualmente siento que se ve muy bonito Así que bueno Y muy relajante, es lo importante, muy relajante Así que bueno, espero que si les gustó el video y llegaron hasta esta parte Pues dejen una tela Pues dejen una tela arañita O una arañita En los comentarios Así que bueno Para las personas que en el video anterior Dejaron su comentario Que la verdad Muchas gracias por todo el apoyo Y gracias también pues por estar comentando ahí los videos Quiero saludarlos Y darles un pequeño y gran saludo A Gabriela Cristina A María Valentina A ASMR Relax Un saludo a Lucía White Un saludo a Cintia Un saludo a Zuni ABF Un saludo a Luana Rizzartini Un saludo a Esperen, esperen, esperen Porque acá está Un saludo para Susy Jiménez Un saludo para Pelén Un saludo para Alejandra Leiva Leiva Y un saludo para Para, para, para Alguien me había dejado un comentario Así Es que este comentario fue muy bonito Este de acá Creo que no se está enfocando Pero bueno Este de acá Y este es un saludo para Adri Aguilucho Así que bueno Muchas gracias por estar comentando Por tanto apoyo Espero que les haya gustado bastante El video de hoy Que se hayan logrado relajar mucho, mucho, mucho Con el Y ya Los amo Los amo Los amo Y no olviden Darle like al video Suscribirse al canal Y seguirme en mis otras redes sociales Como Spotify TikTok Instagram Y Facebook Y ya Los amo Los amo Los amo Adiós 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 Adiós